Bueno, acá estamos en el jardincito, ya estamos iniciando con las inscripciones, ya iniciamos con las clases del día 6 de marzo, seguimos inscribiendo. Tenemos niños desde los 45 días hasta los 4 años, o sea, somos jardín maternal y guardería. Para brindarle un servicio a la comunidad, por ahí no tienen con quién dejarlos los bebés, gente que trabaja, no consiguen una niñera, tienen acá el jardincito, nosotros estamos trabajando con guardería desde los 45 días. ¿Qué le ofrecen a los niños, ya desde el primer añito hasta los 4 años que vendrían a hacer? Claro, se van a ir haciendo actividades en lo que es en el transcurso del año, se van a hacer talleres, talleres de cocina, huerta, los chicos van a tener gimnasia, lo que es educación física, baile, va a incluir lo que es zumba y seguramente folclore también. Así que, bueno, una variedad de cosas para los chicos para que estén acá cuidados y divirtiéndose también. El horario para las mamás que por trabajo, por alguna situación no tienen con quién dejar a su bebé, usted nos está informando que a partir de los 45 días. ¿Cuál sería el horario que está atendiendo ya la guardería y el jardincito? Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Estamos en horario corrido, el papá que quiera venir a averiguar, que quiera venir a conocer las instalaciones, bienvenido va a ser, que quiera venir con el niño para que conozca. Mucha gente ha venido, los niños se han entrado, han conocido y ya están acá con nosotros haciendo trabajo ya. Así que están todos invitados. ¿El personal que la acompaña a usted, cuánto sería? Y nosotros somos 6, estamos por supuesto divididas en los horarios, que nos vamos relevando los horarios. Y bueno, siempre tratar de tenerlos al niño contenido, no dejarlo solo. Somos varias acá trabajando, así que para no descuidar los niños, que es lo más importante. El papá nos deja con confianza y nosotros tratamos de que siga así esa confianza porque no nos descuidamos, digamos, estamos todas juntas trabajando. Bueno, siguen las inscripciones para este año 2019 y un importe, tiene la inscripción, cuotas, cuéntenos respecto a eso. Bueno, nosotros estamos todavía con inscripciones en uno de los horarios que ya estamos medio apretaditos, pero podemos ver en algunas salitas que vengan a averiguar, no hay problema, es 1.500 la inscripción y una cuota mensual de 1.000 pesos. Va incluido lo que es el desayuno, merienda, lo que hay en el horario que venga. Y bueno, después sí tienen una listita de útiles que es bastante básica, digamos, para ajustarnos justamente a lo que estamos viviendo ahora. ¿También un seguro para los chicos? Sí, ese seguro ya lo estamos cobrando, es por aparte, es 117 pesos por cada niñito, sí tienen un seguro.